que no te respeten, que no te puedan entender, que no sean solidarios contigo. Y fue muy, muy duro para mí. Fue muy duro estar en esa escena. Bueno, te voy a contar esta historia más personal y fue el único momento en donde yo sentí que volví a mí. Fue en el primer capítulo, si la has visto, ¿recuerdas cuando Lala va al mercado que le empiezan a hacer el bullying? Bueno, yo la verdad, Isabela Santiago, nunca había vivido una situación como esa en donde me hicieran un bullying tan, tan grande. Y lo peor de todo es que eso que pasó en ese mercado pasa todos los días y ha pasado muchísimo. Que a mí no me haya tocado, pues, un caso diferente, pero todas vivimos cosas diferentes, distintas. Entonces, estar en ese momento tan concentrada en sentir lo que Lala podría estar sintiendo, que yo no he sentido, me afectó muchísimo. Porque me di cuenta del dolor, de lo fuerte, de lo duro que puede ser ser discriminada de tal manera que no te respeten, que no te puedan entender, que no sean solidarios contigo. Y fue muy, muy duro para mí. Fue muy duro estar en esa escena y tanto que me desconcentró y llegaba en mi coach como, bueno, pero ¿qué pasa? Yo le decía, pero es que esto es muy duro, es muy duro. Entonces, yo no llevaba como a buscar la forma para encajar con el personaje, pero sin dejar a Isabela atrás, el dolor. Entonces, fue un momento en donde sentí un doble dolor. Era un sentimiento tan profundo y tan fuerte que me desconcentró. Obviamente no les puedo contar, pero sí, igualito, los voy a invitar a que sigan ahí conectados porque van a esperar ese beso y ese beso va a llegar. Esperemos que algún día llegue. Yo estoy segura que, bueno, no sé, acuérdense que lo bueno se hace esperarlo. ¡Suscríbete al canal!